Muchas noticias, reinicio semanal, eververso, nuevo caso, puede que nueva historia, estoy grabando esto sin que haya empezado, pero además de eso también tenemos montones de noticias por las que vamos a empezar ya, porque es que, sí, mucho, porque es que de hecho antes ya os he subido noticias, estas son aún más, y luego el reset, así que vamos a ello. Ahora comenzando con el reinicio semanal y las novedades de esta semana, antes que nada tenemos el nuevo compartimento, aquí podéis ver el vídeo que os subí, oh Dios mío, no sé por qué le he seleccionado todo, pero básicamente os subí este vídeo en el que os muestro todos los 12 pads y cofres o compartimentos, como queráis llamarlos, de presagio, entonces esta semana tenemos el número 7, si no me equivoco, que es el que veis aquí, es decir, después de la sala esta, en la que tenéis como el primer enfrentamiento con enemigos que disparan al menos, porque antes, bueno, tenéis los que explotan y ya está, pues básicamente tenéis que seguir para aquí y para adelante, ¿vale? y aquí, en esta puerta, antes de seguir al próximo encuentro, pues encontráis el compartimento, podéis ver este vídeo completo, ¿vale? si buscáis este título exacto, ¿vale? así que sin problema podéis verlo y nada, a por ello. Hacen nada, hacen menos de dos horas, de hecho aquí lo veis, ¿vale? hace una hora os he subido este vídeo, ¿vale? en el que pasamos por todas, todas y cada una de las novedades de la temporada 14, ¿vale? hablamos sobre la incursión, cámara de cristal, la dificultad, maestro que traerá, el regreso de días de las armas, día de las armas, de hada 1 y cora rain, ¿vale? que tendrá un papel mucho más importante y, bueno, básicamente todo, todo, todo y pinta que va a ser la mejor temporada que hemos tenido desde hace mucho tiempo, por lo que desde temporada de la opulencia, por ejemplo, porque es que trae incursión para empezar y, bueno, ahí pasamos por todas y que os recomiendo checarlo porque la verdad, si te paras a ver la gran imagen, es decir, de todo lo que tienen preparado para la próxima temporada y mira que aún queda explicar aún más, es decir, más revelaciones, pues, pinta genial, así que os recomiendo checarlo. Luego, ayer, terminó un sorteo y empezó uno nuevo, como cada semana, ¿vale? por si no os habéis enterado, cada semana hay sorteos y, bueno, ahí tenéis el de esta semana, ¿vale? directos al grano, esta semana si queréis obtener este emblema exclusivo, simplemente tenéis que seguirme en Twitter y retuitear el tweet que habréis fijado en la bio, así de sencillo y podréis con suerte obtener este emblema. Vale, más adelante más sorteos, como siempre, como cada pinche semana, de hecho, desde hace meses, o sea, no sabéis cuántos sorteos hemos hecho desde hace meses, docenas de ellos, ¿vale? no siempre son emblemas, hay veces que hay cosillas más guays, siempre que puedo sorteo cosillas más guays, pero ese es el que hay, así que haga la descripción a participar, si aún no lo estás haciendo. Luego, esta semana, toda la semana, buff de infamia, así es, gambito, ¿vale? o sea, si quieres aprovechar para sacarte cualquier contrato, quizás la aventura de New Light, obtener recompensas, farmear como era último centavo, ese pedazo de cañón de mano, pues es tu día, ¿vale? de hecho, tu semana, hasta el viernes creo que hay dobles, si no me equivoco, luego de viernes a martes, triples puntos de infamia, si no recuerdo mal, es como lo suelen hacer siempre, así que a por ello también. Ahora, aquí lo tenéis, ¿vale? tenemos al Némada, explicándonos lo de la ofrenda de infamia, ¿vale? buff a las recompensas de gambito, y luego, pasando a esta semana, por lo que veo, aún no han añadido ningún tipo de aventura, ¿vale? voy a ir de hecho al CLM, por si acaso hay algún otro diálogo, y bueno, como os expliqué, parece que ya hasta que llegue a juegos de guardianes y el resto de cosillas que hay en el calendario, nada más, ¿vale? En cuanto a presagión, esperamos llegar a la sala de la corona, lo cual debería estar interesante, muy interesante, al menos en términos de lore, igual ocurre algo más, ¿vale? y eso debería ocurrir al menos al 20 de abril, apuntamos, que llegará el último compartimento, si no nos equivocamos, así que para que tengáis eso en cuenta, ¿vale? en cuanto a lo que podemos esperar de novedades de esta temporada. Y de todos modos, quedan 35 días solamente para que termine esta temporada, ¿vale? así que supongo que entre ahora y entonces, habrá algún tipo de final de esa temporada, es decir, ya lo hemos tenido, pero suponemos que algo más que entrelace esta y la próxima temporada. De todos modos, no os voy a liar, recogiendo mis recompensas, vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Para empezar, vamos a pasar rápidamente por el reverso, Dios que cuesta jugar en PC, aún no he podido jugar tanto, o sea, tengo el PC ya hace unos días, aún no he podido jugar tanto, pero pronto, cuando le peguen los vicios, vais a ver la diferencia, porque no tengo que ajustar la calidad de los gameplays, pero ahí, aquí podéis ver de fondo lo que se puede comprar por plata, esta semana, creo que igual llego a pillar esto, porque soy Scorpio y no estoy seguro porque es plata, es money, ¿sabes? pero ya lo pensaré. Luego, pasando al resto de items que tenemos por polvo, tenemos entrada aérea del cheque, ahí lo tenéis, ahora con el PC todo carga súper rápido, así que lo podemos checar todo, así de rápido, tenemos mueble de esqueleto, el cual no está mal, ¿vale? para pasar el rato. Luego, tenemos la carcasa de luz directa, para los fans de luz directa, me gustaría que pudieran cambiar el elemento, no sé si es que puede hacer algo similar, como el arma en sí. Y luego, pasando al resto de items, muy importante, tenemos proyección pulgares abajo, ¿y por qué? Pues porque la vez que lanzaron la proyección pulgares arriba, jodieron el juego, o sea, se rompió el juego, la gente que sacaba la proyección en cualquier plataforma, PC o consola, se rompió el juego, o sea, impresionante, de cualquier modo, pues aquí está, esperemos que esta no rompa el juego, o sí, para variar y divirtiéndonos un poco, bueno, para variar, ya sabes lo que quiero decir. Luego, este diseño, o sea, es imposible que no lo compres, ¿vale? O sea, si no tienes polvo, ve a farmearlo, porque este merece mucho la pena, ¿vale? Tenemos el diseño Unicracia de Anarquia, el cual está genial, y bueno, Anarquia es una de las más usadas, así que 100% merece la pena, en mi opinión, ¿vale? Para eso estoy guardando el polvo y la plata, aunque la plata, de hecho, la gasto solo en cosas exclusivas, como por ejemplo la proyección. La proyección es así que he checado que es exclusiva. En fin, aquí podéis ver rápidamente, tenemos el pecho para cualquiera de las clases de esta temporada de Verversum, tenemos este desparro, que la verdad está bastante más guapa de lo que aparenta en la imagen, y este icono me recuerda, ahora no recuerdo a qué facción, me recuerda a uno de los emblemas de Destiny 1, también está en el 2, si no recuerdo mal, pero bueno. Finalmente tenemos Carcasa Falange, la cual está bastante guapa también, la verdad, no le presto mucha atención a las carcasas y eso, salvo que me llame mucha atención, pero hay algunas que tienes que inspeccionar mejor para fijarte que son la clave, en verdad. En fin, luego tenemos Baile Marino, ¿vale? No me convence mucho, pero vaya vosotros si os cunde. Y luego finalmente tenemos Lucha con Bastón, o sea, creo que este estaría guay si durara un poco más, estaría guay si durara un poco más, pero bueno, está interesante ahí. Luego, ya habiendo terminado con el reverso, vamos a pasar rápidamente por las actividades, por cierto, empezando con el ocaso de esta semana, tenemos el asalto de ocaso de Saber Caído, verdad, así que mucha suerte con ello, suerte con las recompensas, aquí podéis ver rápidamente los modificadores, pausad un segundo si queréis echarles un mejor vistazo. Y os recuerdo que esta semana podéis obtener la ametralladora en Hammer en versión Adepto Experto, si lo completáis en Gran Maestro, así que a por ello, mucha suerte con las recompensas. Luego, tenemos las recompensas de campo de batalla, como siempre, os las dan a los tres campos de batalla, 6 y 9, ¿vale? Luego, en cuanto a asaltos de la vanguardia, tenemos el quemadura de arco, así que tendréis que hacer tres de estos con quemadura de arco o Stasis durante esta semana para el equipamiento hito, suerte con las recompensas. Cuanto cambio, como siempre, pues os piden tres partidas, suerte para que sean victorias, ¿vale? Y os recuerdo que hay dobles puntos y luego triple del viernes al martes. Pasando a Crisol, tenemos enfrentamiento en cuanto al modo que varía y luego, como siempre, os piden completar tres de estas para el equipamiento hito y ganar siete rondas de competitivo para el equipamiento poderoso. Luego, pasando a Europa, tenemos la simulación, o de hecho aquí la tenemos, la simulación protección, tenemos la cacería de la tecnócrata, el tecnócrata, perdón. Tenemos también, ah, de hecho esto no importa, no parece que tengamos ningún sector hoy en particular activo. Y bueno, luego, como siempre, pues tenemos el Levarix, que os pide ocho contratos de Europa y la desconocida os pide derrotar a cien enemigos afectados o directamente eliminados por Stasis. Pasando a la zona muerta europea, tenemos Heraldo y sus recompensas hito, suerte con ello. Pasando a la costa enredada, tenemos Presagio y sus recompensas hito, suerte con ello. Y de hecho ahora, mientras termino el vídeo, voy a viajar ahí para ver si es que ha cambiado el diálogo y salir de dudas aquí en el vídeo, para que no tengáis que hacerlo vosotros si es que no queréis hacerlo esta semana. En fin, tenemos la mazorra profecía también, que no se nos olvide, equipamiento hito. Tenemos también al nómada con las recompensas poderosas a los ocho contratos de Gambito. Hothel nos pide cinco mil puntos de experiencia para el clan. El armero, ocho contratos de la armería. Shaxxost, ocho contratos del crisor. Y Zabala, ocho contratos de la vanguardia para las recompensas. Y al margen de eso, creo que hemos terminado con todo. Así que ya vamos. O sí, de hecho sí, la cripta de la piedra profunda, que la tenemos por aquí arriba, la habíamos dejado abandonada. Tiene sus recompensas hito, suerte con ello. Y al margen de eso, ahora vamos a viajar súper rápidamente a Presagio, para ver si es que han cambiado algo. Como os he dicho, a veces, para que cambien, tienes que completarla una segunda vez, de cualquier modo. Y como os he dicho al principio, esperamos que ya sea para el 20 de abril. De todos modos, nos vamos despidiendo en lo que entramos en la misión. Y os recuerdo, que además de lo del 20 de abril que esperamos para esta misión, también está el compartimento de esta semana, ¿vale? Eso sí, podéis ir a buscarlo. Y os recuerdo que tenéis que completarla una vez, para poder volver a hacerla una segunda. Y ahí poder abrir el compartimento, si no, nos dejará. Y tenéis que hacerlo en el orden en el que vais abriéndolos, ¿vale? Tenéis que abrir el 1 para poder abrir el 2 y tal, tal, tal. Así que, a por ello. Luego, al margen de eso, también os he comentado que Juegos de Guardianes llega el 20 de abril, ¿vale? Y esperamos que ocurra algo más entre ahora y los 35 días que quedan. ¿Qué entreno hace este la próxima temporada? Ojalá se ocurra un evento en vivo. Aunque, bueno, estaría bien que no también, porque no siempre se pueden hacer de esos. Y estaría mejor guardar un evento en vivo para la próxima temporada, por ejemplo. O para ya cuando vaya a llegar la Reina Bruja. Claro que cuantos más puedan hacer mejor. Y... No, no ha cambiado. Y bueno, parece que ahí queda la historia. Al menos hasta que se actualice. Vale, ya os dije, de hecho, que se encontraron zonas secretas en esta misión de presagio. O sea, ahora que estamos aquí. Os recuerdo, pero si no lo sabéis. Hay gente que se ha colado por ahí. O sea, por ahí detrás. No lo llegáis a ver. Y se han ido para más allá para descubrir una zona trasera. En la que hay un par de escaneables a los que no se puede acceder. Y bueno, esperamos que se puedan hacer más cosas. Ya os he hecho varios vídeos sobre ello. Sobre la corona del dolor a la que aún tenemos que acceder y tal. Así que ya veremos qué onda. En adelante. Pero por ahora, eso es todo, Guardianes. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya sido de ayuda. Espero que tengáis un muy buen día. Dios mío, casi me mato ahí. O sea, se está aguantando por la punta en pie. Pero bueno, bendiciones. Decidle a vuestra madre que la creéis. Chegaos el vídeo de antes si no lo habéis hecho. Que como os digo, os lo he subido hace un par de horas o menos. Así que igual ha pasado desapercibido. No os lo perdáis. Y nada, que tengáis una muy buena semana. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal!